Mi enfermedad se llama retinosis pigmentaria. Me la diagnosticaron con 3 años. Es degenerativa, entonces yo de pequeña pues leía y jugaba en el parque con los niños y tal. Con 14 años o así ya no podía leer. Con 18 me empecé a mover con bastón y ahora tengo perroguía. A sus 23 años, Lía Bel ha aprendido a vivir sin ver y a ver a través de los ojos de David. David y yo nos conocimos en un campeonato. Nos conocimos en Málaga. Yo no me acuerdo de él en ese campeonato. No, ahí la verdad es que no nos fijamos ninguno en el otro, la verdad. Yo para nada, para nada me acuerdo de él. Porque nunca se acuerda. De ese año, yo es que soy un desastre y no me acuerdo de nada. Está mi versión que es la buena y la de Lía que es la equivocada. Y una chica guapa se acuerda de mí. Empezamos a salir, bueno, hace un montón, en el 2011. Estuvimos 3 años saliendo, primero yo vivía en Burgos, luego me vine a estudiar a Madrid. Sin kilómetros de por medio la relación se consolida. Crece en lo personal y en lo deportivo. Bueno, unidos por el deporte, ya pareja, fuera y dentro de la pista. Hace dos semanas nos casamos. Para mí David significa absolutamente todo, dentro y fuera de la pista. Lía y David se conocieron hace 7 años y ahora están unidos fuera de la pista por un anillo. Pero dentro de ella compiten y están unidos gracias a esta cuerda. Bueno, yo tenía que buscar guía. Fue algo súper difícil porque, bueno, al final un guía tiene que ser una persona que, pues una persona como que dedique un poco parte de su vida a entrenar con una persona sin remuneración económica. David decidió tomar la decisión de dejar de ser deportista individual para guiarme a mí. Tú tienes que bracear a la vez, que aquí viene lo complicado, claro. Yo vivo 20 centímetros más que ella, mi zancada es mucho más larga que la suya. Una decisión y una responsabilidad que no fue fácil al principio. Fue un desastre, un auténtico desastre. O sea, si ves eso nunca pensarías que llegarías, ya no digo a ser campeón de Europa, digo a acabar una carrera. Cuando corrimos el 200, íbamos súper bien. O sea, la verdad que fue una carrera súper guay. Hasta el metro 50, cuando quedan 50 metros. En ese momento nos descoordinamos. O sea, íbamos súper bien y David me dijo 50 y yo quise correr más rápido y David también quise correr más rápido. Y en ese momento nos descoordinamos. Yo cuando pasé la meta pensaba que lo había hecho fatal, que había quedado la última, que había hecho un tiempo horrible, bueno, horroroso. Y el guía de otra española que corría con nosotros, que quedó medallada de bronce, me dijo enhorabuena, tal. Digo, ¿qué va? Se quedó la última, lo he hecho fatal. Y justamente este guía, cuando me estaba abrazando, vio el marcador. Y me dijo, primera lía, has ganado el oro. Yo, ¿qué dices? Es que fue súper guay. Ahora toca repetir en el mundial y soñar con Tokio. Eso sí, siempre de la mano. Eso sí, siempre de la mano. Aquí el año. Gracias por ver el video.